Cuba Información Anders Bering Breivik, el autor de los recientes atentados de Noruega que han acabado con la vida de más de 70 personas se ha declarado cazador de marxistas y en un texto que califica como su manifiesto incluye a Fidel Castro y al Che Guevara entre los líderes que más odia en el texto hay 10 referencias contra la revolución cubana se refiere a Fidel, víctima recordemos de más de 600 intentos de atentado como terrorista y asesino en masa y al Che Guevara, quien fuera asesinado recordemos por la CIA en Bolivia como torturador y asesino en masa es decir, este criminal noruego utiliza para Cuba los mismos términos de los políticos y medios de comunicación de Miami los que inundan de mentiras, exageraciones y odio las tertulias de radio y televisión o los diarios como el nuevo Herald medios que protegen con la impunidad más absoluta a personajes políticos como la actual presidenta del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos y Leanna Rosletinen que ha llegado a reclamar en dichos medios el asesinato de los líderes cubanos de hecho, un verdadero asesino en masa como lo es Luis Posada Carriles que asesinó en pleno vuelo a 73 personas número similar al de las víctimas de Noruega es aplaudido en Miami como un héroe y entrevistado dulcemente por medios como la propia CNN mientras cinco agentes cubanos que trataban de evitar sus actos criminales llevan 13 años presos en el país que dice liderar la guerra contra el terror ¡Gracias! 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 ¡Gracias!